¿Le hablas a Azul? No, ya, pero no lo acabo de poner. Le pongo una vasita. Le pongo una vasita. Le estoy controla, acá, ¿no? Le estoy controla, el perro controla. Se lo llevó el perro del marco, si no, aquí está. Que la laera se la llevó el perro, ¿verdad? Yo le dije al Pedro que venía para acá a terminar la laera, güey. Y ahí llevó a tomar su rechazo, neta. No vienen, aquí tiene miedo Pedro, güey. No mames, Pedro, qué chingos va a estar venguendo. ¿A qué le mandamos saludos, banda, o qué? No, güey, te digo que ese güey se atropea, güey. ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿Quién me importa? ¿El menta o qué? ¿Quién va? Ah, se ve, güey. Ah, ¿a poco dijo? No, dice que dice que dice no hacer lo que no se me importa. ¿Quién es chiquipeta? Ah. Ah, pues, qué, mira, tata. El chingo de acá ya me encanta, mira. ¿Lo quiero morrar? Agárralo Agárralo Y aquí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Pero no hay pista Sí, ahí yo ¿De qué va a andar? 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 Tata es peraltón loco, mijas Porque me quieren caer, la verdad Un saludo para Angélica Camarillo Se siente guapa, mija ¿De qué puso? Necesita, se abrió una vacuna para A ver, hola Ya andamos, perro, aquí Angélica Camarillo, un picho saludote Ah, ya está Saludos a Angélica El ámbito Simplemente me proponga lo que pongo Mira, compa, estoy bien pinche loco Porque mi compa el ochenta Eso lo dice el pinche tata Y el ochentita Para los que avanzan Mira, compa, sigo con esta pinche manera Para dos, tres perros que juegan con tu barrera Mira, sí Lo vivo el diario en la pinche calle La neta es mi jefa desesperada Porque ese punto no avanza para nada Ya está Mira, te enamoré Primero 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 Substan Soltantes Cada Labores Sol campaign Blog Tribal Go Compet Limpe Me tira. Yo, clandestino, ya vamos a hacer en el aquel tiempo, a quemando sus perros, a darles en su puta madre. Nada antes era, pero ahora sigo solo, en todos tres barrios pa' que vean trímulos de coro, y aquí la neta ya bien filo, es nunca como nunca, pero nada, la luna y sabe que, la noche hace noche y salgo a hacer una feria, por la miseria, pero ya yo no le he también piche, controlado contra la materia, ya no sé tu finanza, tira, compra que no avanza, porque nada, dos es perros que nos guían, aquí se la van a pelar, porque en la noche llegas estilosos hasta con dos, tres ritmas. ¡Gracias! 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 Los estoy dejando inconscientes porque me ando trabando, por esas pinches pilas que me están acabando, bien quemado en el Peralta, mira carnal, la madafaca sigo rifando, mira carnal, aquí seguimos donde no es un pinche criminal, para que vean como se rifa este vato la neta, a donde pinche principiante, pero de rato van a ver la verga, hijos de perra, así les rifa este pinche tatá se los vuelvo a repetir, pa' que vean. ¡Gracias! 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 ¡Aquí andamos, perros! ¡M judgments, machin! ¡Ay! ¡NASA Récords, perros! Miren que pasa que en corto pegado el destino Leta de calle y la leta que estilo fino Que tengo la leta fumando que miran bien filo Neta cocodrino Miren que pasa que perro lírica Me tengo orgullo y todo Miren que pasa que en corto la leta le punto el gueto Miren la calle y la leta respeto cien Neta que pasa que en corto la vivo el cien Con toda la banda bloqueando Neta con los chingos destruyendo Neta cocodrino a la leta y adentro Neta que pasa que en corto que prendo y el gueto Neta reviento con todos los perros Que saquen la leta a la pincha party Neta le damos daddy Con toda la leta que mando la mari, mari, daddy Neta aprendido lo que era disqueción Miren que pasa que en corto la pinta Y sensación que sienta, sensación de calle Tu sabes que pasa mi perro en detalle Miren con todos los perros Neta me miran fumándome y puedes embarcar los ceros Miren con todos los perros